Este lunes 15 de febrero, en el rancho Los Algodones, propiedad de la familia Cuevas, en San José del Valle, Valle de Bandera, Nayarit, se llevó a cabo un mitin político con motivo de la presentación de los precandidatos a la alianza PRI-PAM y PRD. A 36 horas de terminar las precampañas, la figura principal y con la que pretenden vencer al movimiento de regeneración nacional morena en el estado es Gloria Núñez, quien encabezó el evento y se fue duro contra el senador con licencia Miguel Ángel Navarro Quintero, de quien recordaron se jubiló de la Universidad Autónoma de Nayarit sin dar clases y quien dicen votó el recorte del presupuesto para los estados. Así, enarbalando esa bandera, se llevó este mitin al más puro estilo del viejo PRI-ismo con la presencia de los representantes de los partidos participantes en dicha coalición y quienes aspiran a estar en la boleta de la elección el próximo 6 de junio. La precandidata Gloria Núñez, al intervenir en este evento, se volcó en elogios mutuos y señaló a los presentes como compañeros de viaje, en el que dijo no duda llegarán a los puestos de elección con el favor del voto ciudadano, siendo uno de los más aplaudidos el anfitrión Jaime Alonso Cobastello, quien busca la reelección a su tercer periodo en la presidencia municipal de Bahía de Banderas. Sin dar oportunidad a preguntas y respuestas, Gloria Núñez dio una breve y accidentada entrevista a los medios, mismo a que verso en el mismo discurso que dio la intervención ante las fuerzas vioas y simpatizantes. No es válido mentirle a Nayarit y no es válido porque cómo decir que vas a construir si lo que estás haciendo es destruir. Y no digo porque me lo platiquen, yo lo he vivido en el Senado de la República, nunca imaginé, de verdad, nunca imaginé escuchar a un senador de la República hablar de un apoyo a Nayarit cuando lo que ha hecho ha sido levantar la mano para precisamente que no lleguen los apoyos. Es cómo imaginar de verdad, y por eso vamos a hablar claro, que no se vale que le digan a la ciudadanía que van a apoyar a la universidad si lo que hicieron fue levantar la mano para quitarle presupuesto. O sea, no se vale que vengan a decir que van a apoyar un tema de energía eléctrica cuando lo que no han querido es cambiarnos de tarifa o dar un subsidio ahora a la pandemia. No se vale decir que va a apoyar a las mujeres cuando votaron para desaparecer las estancias infantiles. No se vale que digan que van a apoyar a Bahía de Banderas y lo que hicieron fue hacer un recorte presupuestal que limita a que se pueda hacer obra pública para mejorar las colonias de Bahía de Banderas. No se vale. Y a mí no me lo platican. Yo lo viví. Y no estoy dispuesta a dejar el futuro de mis hijos y de los hijos de las nayaritas y los nayaritas en manos de quien miente. No podemos tener un gobierno de mentiras. Hay que hablar con la verdad. Ninguno de los políticos presentes respetaron nunca la sana distancia en plena pandemia, con lo que se rompió el esquema de campaña a distancia para prevenir contagios. en una saturada zona, misma que se rodeó con cintas con la leyenda Peligro. Pero no se sabe si esa cinta era para que nadie entrara o saliera en una zona que estaba a reventar. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias. Alberto García.